Buenas noches con Jesús, 28 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy me dirijo hacia ti y de rodillas empiezo este diálogo, dándote gracias infinitas por todo lo vivido durante el día. Porque tu bondad es muy grande y llena cada espacio de mí. Gracias por el regalo de la amistad y el amor fraterno presentado en mis familiares, pareja o amigos. Hoy quiero darte honra a mi Dios por lo grande que es tu maravilloso nombre y porque siempre estás para cualquier criatura que llame a tu auxilio o busque tu presencia. Bendito seas por siempre porque no hay potestad que pueda ser más grande que tu misericordia y porque muestras ternura por todos tus hijos. Gracias por no soltarme de la mano, por permanecer junto a mí. Gracias por todas las cosas, por las buenas y no tan buenas, porque todo lo que ocurrió será parte de mi formación, sobre todo para ser parte de tu reino. Perdóname Dios mío para que en tu gracia pueda reconocerte en el hermano que necesita un apoyo por ignorar a un anciano o niño en la calle o por ser tan frío con mis tratos. Limpia y santifica mi corazón para que sea nuevo y transparente como el cristal y así pueda hacer las paces con las personas que no traté bien hoy. Cada vez que caiga o tropiece y levántame Señor, purifica esta noche mi alma de toda herida mediante la sanación de tu espíritu. Inunda mi corazón con tu divina presencia y arranca toda mancha que quiera atormentar mis pensamientos y apagar la emoción de seguirte. Hoy me abandono en tus brazos para confiar en tu palabra, en tus promesas, milagros en mi vida. Ayúdame a resolver el problema que tanto aqueja mi mente, las cosas que hacen romper mi corazón de tristeza y con tu diestra poderosa mi alma vuelve a vivir y a luchar con más fuerza y así salir airoso de la batalla. Gracias Señor Jesús por la delicadeza con que has tenido con mi familia. Sigue cuidando de ella para que los alivies de cargas pesadas o dolores que los puedan mortificar. Regálales siempre tu paz y la unidad en el hogar para fortalecerlos. Que mi descanso pueda recuperar mis energías y animar mi corazón. Dame la calma que necesito para pasar mis problemas atrás y solo quedarme con las lecciones. Dispongo mi cansado y abrumado cuerpo en tus brazos con la confianza de que tú lo puedes todo y siempre quiere mi bien. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.